Temperatura, estamos en Tandil Despierta abriendo el espacio del desayuno y la saludamos a la señora Nilda Fernández. ¿Cómo le va? Hola, buenos días. Buen día, ¿cómo le va? Gracias por invitarme. Por favor. Muy agradecida y un saludo a toda la audiencia. Nilda Fernández es concejal del bloque Integrar, bueno, ella continúa dos años más. Vamos a charlar un poco de todo, pero antes tenemos que presentar el desayuno del Plaza Hotel con cosas ricas. A Nilda le viene bien. Bueno, sí. Podés ir sirviendo té, Nilda, si querés. Si querés, ¿qué tenemos hoy? Mirá, tenemos las medialunas dulces. Sí, señor. Tenemos la pasta frola, tenemos tarta de coco. Tenemos galletitas tipo marineras. Unas marineritas para colocarle queso untable. Claro, sí, señor. Y también desde el Plaza nos mandaron rolls de queso, rollitos de queso. Qué rico. Sí, que viene muy bien. A mí me da muchas ganas de agarrar uno y... No, pero no lo voy a hacer ahora. Sí, por ahí después. En el corte. Claro. En el corte. En el corte. Con el queso untable también. Y un cubito de naranja infaltable. Así que gracias a toda la gente del Plaza Hotel, como siempre a Miguel Mazone, a José Luis Mazone, a todo el equipo, los chicos que preparan el desayuno y que nos lo traen tempranito en la mañana, cosa que agradecemos, porque bueno, hoy medio que llovía un poquito, sin embargo llegó todo acá impecable. Impecable. Así que gracias y vale la pena ir ahora a desayunar algo al Plaza. Yo te digo que si no desayunaría con Nilda, me voy al Plaza a tomar algo. Bien. Pero cuando la tengo a Nilda acá, no me pienso mover. Claro, entonces la invitación que tenemos es para mediodía. Nos vamos a almorzar algo tranquilo, piolone por allá, menú ejecutivo. Por ejemplo, quiero ver qué hay hoy al mediodía. A ver. Hoy al mediodía, miércoles. ¿Mierde cuál es? Merluza a la merluza, a la milanesa con guarnición. Muy bien. Livianito, ¿eh? Merluza a la milanesa con guarnición, incluye bebida, 270 pesos. Y el día sábado canta argentino Urrutia en la confitería del Plaza a las 21. Gracias Sergio Fiaschetti, como siempre. Gracias Santiago que trae el menú para el desayuno. Gracias Romina que lo prepara, Janina. Bueno, y un beso grande para Vicente y para Cledi. Almas mater del Plaza Hotel. Muy bien. La concejal Nilda Fernández acompañándonos con nosotros en esta jornada. Y bueno, va a tener la responsabilidad de tomarle juramento al nuevo presidente del Consejo de Liberante. Al nuevo presidente, al nuevamente presidente del Consejo de Liberante. Realmente sí. Nuevamente, o sea, ya está confirmado que sigue Frolic como presidente o puede haber ahí... Yo creo que... No nos quiso confirmar. No nos confirmó. No, pero... Si quiere ser Mario Sivalier y presidente dijo... Sí, está bien, es verdad lo que dice, ¿no? Pero yo creo que va a seguir Juan Pablo, ha hecho una muy buena gestión. Y no lo veo a Mario como presidente del Consejo. Mario tiene otra impronta, tiene otra cuestión. Mario es más ejecutivo, además, ¿no? Ayer casualmente lo estuvimos hablando. Le digo, es una pena, es un desperdicio que estés acá y no en el Departamento Ejecutivo. Porque realmente ha hecho muy buena gestión al frente de la Secretaría de Obras Públicas. Entonces hablábamos de ese tema. Pero bueno, por eso que no lo veo en la presidencia del Consejo. ¿A quién votará Nilda? ¿A quién vota usted Nilda? Para la presidencia. ¿Se puede adelantar? No, queda mal que yo diga eso. Sí, pero va a ser público en la sesión. Queda mal, sí, pero queda mal que diga eso. Bueno, yo voy a votar al que elija la mayoría. El bloque oficialista, que es el bloque mayoritario, seguramente será quien decide y acompañaremos ese voto. Muy bien. Mirá, perdón que me eche algunos mensajes con la charla, porque ahora viene lo importante. Concejales que se van, concejales que llegan. Lo dice, hola amigos, muchos cariños a Nilda. Le mandamos Lali y Virginia desde Granito de Mostaza. Le agradecemos su acompañamiento todo el año. Junto a Mauricio Granedil, respetuosa trabajadora como pocos y muy comprometida con los vecinos de Tandil. Besotes a los tres. Ligamos también nosotros a Nilda. Gracias, Virginia y Laura. Gracias. Se las quiere mucho. No, no, me parece que venía para nosotros. Me parece, me parece, me parece. Bueno, Nilda, se van concejales muy valiosos. Muy, muy. De los 10 que salen, gente que se ha preocupado mucho por estudiar los presupuestos. Bueno, un trabajo que han hecho en conjunto, aunque sean de distintos bloques. Sí, sí, sí. Contanos qué es lo que crees más se va a sentir en el consejo. Bueno, se va a sentir no solamente con el tema presupuesto, sino también en alguna otra área, porque transportes, por ejemplo, obras públicas, la varoní, Darío Méndez, también, que ha trabajado muchísimo. Lo mismo que Nora Pollich en obras públicas y en algunos otros temas. Son concejales con una impronta muy especial, muy trabajadores y con mucho conocimiento de los temas. En realidad, yo debo decir que he compartido mucho con Facundo Llano, excelente concejal, y que hemos estudiado juntos. Porque he aprendido de él, porque en realidad a mí el tema presupuesto es como que no me llama demasiado la atención y lo trabajamos en conjunto y realmente debo reconocer que es en ese tema, yo te diría que el mejor concejal que hubo, al menos desde mi punto de vista, en estos dos años con el que he podido compartir, como dije... Me consta que estudiaba el presupuesto... Sí, minuciosamente, minuciosamente. El presupuesto es... Sí, sí, no es fácil. Creo yo que los dos especialistas del consejo, bueno, se van. Sí, sí, sí. Especialistas en presupuesto, caso de la varoní, si no me equivoco. Sí, sí, también la varoní. Y el caso de Facundo Llano. Sí, realmente es una pena. Todos son muy buenos concejales y muy trabajadores y muy buenos compañeros, realmente debo reconocerlo, pero hay algunos que tienen un peso específico más que otros en determinados temas. Y no se puede dejar de reconocer eso, como dejar de reconocer el trabajo de Nora Pollich, que tiene un conocimiento de lo que es el consejo muy acabado y de muchos años, muchos años al frente de esto, con una memoria fantástica. Aparte con el previo conocimiento... Exacto. Ya trabaja en el consejo. De carrera, digamos. Desde hace cuántos años. Muchos años, o sea, desde el 85, creo, una cosa así, 87, no recuerdo bien la fecha, pero son muchos años y, bueno, es una enciclopedia norita con todos esos tipos de temas. Correcto. Realmente es una pena, lo vamos a sentir, lo vamos a sentir mucho, porque la camada que viene nueva no tiene experiencia en lo que es el Consejo de Liberales. Salvo Juan Pablo Frolic, que renueva. Sí, salvo Juan Pablo, Marina Santos, Mario Sivalieri, Rogelio Parraguirre, bueno, quedan concejales. Sí, se quedan, pero de los que ingresan de los 10 nuevos... Claro, no, no tienen experiencia, salvo Marí de Condino, que también estuvo en la gestión, pero después no hay... Pero bueno, en el andar nos vamos a ir acomodando, ¿no?, seguramente, y esperemos que sea todo para bien, todo bueno. Nosotros hemos trabajado estos dos años muy bien, con mucho respeto, con nuestras diferencias y nuestros planteos y nuestras disidencias, pero en realidad con mucho respeto, siempre lo hemos hecho con mucho respeto. A ver, Mauricio se acercó mucho a lo que era Mario Eugenia Vidal, fue candidato por ese espacio. ¿Cómo queda dentro del bloque Integrar, Mauricio, con este tema? ¿Lo hablaron, lo charlaron? Sí, no lo hemos charlado en profundidad. Estamos hablando de Alessandro, ¿eh? Sí, sí, Mauricio de Alessandro, sí. No lo hemos charlado en profundidad, pero bueno, Mauricio sabe y me conoce perfectamente, como yo lo conozco a él, sé cómo piensa y sabe lo que yo pienso. Entonces, siempre nos ha dado tanto a mí, o a Gustavo Ballén como a mí, perdón, a Gustavo Ballén como a mí, libertad de acción en todo el trabajo y en todo lo que hemos hecho desde el bloque, pero nos conocemos mucho, la verdad realmente nos conocemos mucho. Vos decís que si, digamos, si él llega a acompañar al bloque oficialista en las decisiones, no va a ser para vos una obligación hacer lo mismo. No, pero además yo digo una cosa, yo voy a hacer lo que he hecho siempre, antes, en mis gestiones anteriores y en esta. Yo nunca fui obstruccionista, nunca puse palos en la rueda, siempre acompañé todo lo que ha sido bueno para la ciudad de Tandil y para el pueblo de Tandil. Lo que ha sido bueno para la gente, yo lo he acompañado absolutamente siempre. No voy por el no, por el no mismo o por un capricho. Está bien, es cierto, todo el mundo sabe que yo soy radical y no soy lunguista, de esto no cabe ninguna duda, pero siempre he acompañado todas las propuestas que han venido del Ejecutivo y que han sido buenas. Y las que no me parecían buenas o que veía que la gente estaba muy alejada de eso o el Ejecutivo alejado de la realidad, bueno, lo he planteado y lo he dicho y he votado en contra, sí, seguramente. Pero voy a seguir haciendo ese trabajo, estando siempre cerca de la gente, la verdad. Bien, los grandes temas que quedan para el tratamiento en este momento dentro del Consejo Deliberante, la nueva composición de alguna manera puede llegar a modificar posturas o algo? Y se pueden llegar a modificar posturas, sí. Lo que pasa es que todavía no conoces a la gente, nosotros no conocemos a los nuevos que entran y no sé cómo es el manejo, cómo va a ser ese manejo, cómo se va a plantear. Esto lo vamos a ver, como te decía anteriormente, sobre la marcha. No es fácil adelantarse a este tipo de cosas cuando vos no conoces a las personas. ¿Cuál crees que son los principales desafíos del Consejo a partir de este 10 de diciembre? Atento a esto que vos decías, ¿no? Bueno, gente nueva, gente que va a tener que empezar a, me imagino, consultarle a los que ya vienen trabajando desde años, creo que eso sería un gran valor en caso de que se haga, buscando la experiencia. ¿Cuáles son los desafíos? Y buscando consensos, y bueno, el desafío más grande que tenemos ya ahora es el presupuesto, ¿no es cierto? Que no es poca cosa. No, claro. Que no es poca cosa. Y poco tiempo van a tener. Y poco tiempo. Bueno, no lo sé, hay un votado, una prórroga hasta el 13 de diciembre y no sabemos absolutamente nada, es una incertidumbre, porque realmente es toda una incertidumbre. Estamos viviendo momentos muy difíciles, es una situación muy, digamos, muy angustiante, muy acuciante, para todos, absolutamente para todos, porque eso es transversal, no creo que la gente esté en condiciones de que le sigamos tocando el bolsillo, esta es la verdad, así que por ahí habría que hacer algunos planteos y charlar un poco de este tema. Se habla de un 40, 50% de aumento en las tasas. Sí, a mí me da la sensación, yo lo que digo es personal, ¿no? Absolutamente personal. Yo creo que deberíamos seguir con un presupuesto prorrogado, esperar un poquito más hasta febrero o marzo, me parece que habría que plantear... De sencillar hasta que aclare. Exacto, de sencillar hasta que aclare y ver qué es lo que va pasando para esa fecha y bueno, y analizar estas cuestiones y seguramente va a tener el presupuesto que tendrá un poquito de aumento, pero vemos a ver qué aumento, hasta dónde podemos ajustar. Estamos viendo que han cerrado y siguen cerrando comercios en Tandil. No le podemos más, me parece a mí, generar a la gente esta angustia, este asfixio que me parece que es tremendo. Es muy triste tener que cerrar un negocio cuando uno ha trabajado muchos años, está al frente y tener que despedir empleados. Es tristísimo, porque realmente uno es una familia, uno se hace con sus empleados, se hace amigo, y es una familia y compartir un montón de cosas, entonces es muy difícil, muy doloroso tener que despedir gente, o sea, bajar una persión y tener que despedir gente. Aquello de, bueno, impulsar el consumo de manera inmediata, ¿lo considera poco probable de que se pueda llevar a la práctica? Yo... Digo, porque eso también va a impactar en la actividad económica de Tandil. Sí, no digo que sea poco probable, pero lo que digo es que cuando a uno no le alcanza, es poco probable que puedas seguir gastando cuando vos te llegas a fin de mes y tenés que bancar y te vienen otro montón de cosas detrás, porque no es solamente lo que vos vas a gastar ahora, sino lo que te viene detrás, ¿no es cierto? Entonces, a mí me parece que no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil, no vamos a poder lograr eso. Y en cuanto a la prórroga del presupuesto, bueno, en los últimos años no se ha dado en Tandil, pero sí ha habido antecedentes hace ya 15, 20 años, cálculo que sí, que se ha prorrogado. Y de hecho, hay algunos municipios que dijeron que por lo pronto no iban a tocar el presupuesto, no iban a hacer aumentos, no iban a hacer nada, hasta ver cómo vamos marchando y cómo va la cosa. A mí me parece que sería bueno esperar un poquito. Hay quienes sostienen que sería ir a un callejón sin salida a no tocar las tasas ahora. Yo no es que diga que no las vamos a tener que tocar, las vamos a tener que tocar en algún momento un poquito, pero a mí me parece que habría que esperar a ver cómo arrancamos, cómo marchamos. Son dos meses, qué sé yo, enero y febrero, y en marzo sentarnos y hablar a ver qué es lo que ocurre. Está bien, el Ejecutivo puede elevar el presupuesto del Consejo de Blanca con un 50, con un 60, con el 40, con lo que considere tiene mayoría absoluta. Ni siquiera necesita el voto doble del Presidente del Consejo de Blanca. Esto es así. Pero a mí me parece que ante esta situación y ante la situación que estamos viviendo, necesitamos llegar a un consenso. Está Lila Fernández, seguimos charlando en el próximo bloque. Lila Fernández, concejal del bloque. Nada, la de mañana, con sesión, si no me equivoco, doble. Sí, sesión primero, exactamente, y preparatoria después. ¿Cuáles son los...? Digo, la preparatoria, obviamente, ahí hay algunas cuestiones, ya nos informaron que llegaron los certificados desde La Plata. La Plata, sí, sí, los traían ayer. Son los certificados que habilitan... Sí, a los nuevos concejales. A los nuevos concejales. Para los nuevos concejales. Correcto, es la oficialización, digamos. Exacto. ¿Y en la previa qué va a pasar? En la sesión de... En la sesión común no hay nada, o sea, todos los temas que hay son importantes, pero hay muchos archivos y muchas cuestiones, declaraciones y demás... Correcto. ...que teníamos para sacar, y bueno, que hay que sacarlos, y después de la preparatoria vamos a tener dos sesiones más hasta antes del fin de año. Correcto, bien, así que va a ser un fin de año intenso en el concejo. Sí, 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 va a ser un fin de año intenso. ¿Ya sería periodo extendido, no, de sesiones? No, 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 no. Terminan en diciembre. Terminaríamos, terminaríamos las sesiones y después comenzaría... Bueno, el presidente llama a sesiones cuando lo cree conveniente, hasta la apertura de las ordinarias nuevamente. Bueno, acá algunos mensajes que habían llegado, bueno, daban cuenta del trabajo que había hecho Nilda Fernández con el tema discapacidad y lo agradecían también, bueno, necesidades de trabajo. Varios mensajes haciendo referencia, bueno, al trabajo de Nilda Fernández. ¿Cuáles son tus desafíos personales en tus próximos dos años, Nilda, en el consejo? Digo, personales relacionados obviamente con la actividad como Edil, ¿verdad? Del consejo, sí. En realidad los desafíos son muchos y las necesidades son muchas también de la gente. Entonces, de pronto, cuando vos te vas acercando a la gente, van surgiendo todas estas cosas, siempre lo digo. Por eso a mí me gusta este mano a mano de salir, charlar con la gente. Me encanta, me encanta. Lo hago porque me gusta muchísimo. No me cuesta, realmente no me cuesta. Me sale naturalmente. Me sale naturalmente, ¿verdad? Sí, me sale naturalmente. Mucho feedback con la gente. Y bueno, el desafío es este, seguir trabajando de la misma manera, no bajar los brazos nunca. De hecho, nunca lo hice, nunca lo hice. Seguiré trabajando de esta forma. Y bueno, mirando algunas cuestiones, mirando algunas cuestiones que las venimos mirando y las venimos observando. Yo siempre digo, los concejales no estamos para estar sentados en la banca para ir a una reunión de comisión solamente. Estamos para poner el ojo en todo lo que pasa en Tandil y nos están faltando controles absolutamente en todos los ámbitos y en todas las áreas del municipio. Y vamos a poner muy fuertemente, vamos a seguir poniendo muy fuertemente el ojo en eso, la mira en eso. Porque me parece que es fundamental no perder de vista. Yo les decía en algún momento a ustedes, no quiero que el árbol me tape el bosque. Entonces, de verdad que hay que poner el énfasis en los controles. Estamos muy mal con el tema controles, ya sea en obras públicas, nos pasa con seguridad, nos pasa con el estacionamiento, nos pasa con... tenemos muchos, tenemos muchas deficiencias, muchos problemas en eso. Faltaría gente, yo digo, hay mucho, casi que hay poco indio, realmente. ¿Falta gente? No, no falta gente, hay gente, hay gente, lo que hay que sacarlo a la calle, la gente para que controle. Faltan inspectores en la calle. Exacto, faltan inspectores en la calle. Hablamos con Villaruel y nos dice, mira, tengo por turno, no sé, 8 personas en la calle. Hablamos con Camgros y nos dice, tengo 3, 4 inspectores por turno. Sí, yo no sé cómo son los turnos y no sé los horarios, tampoco los desconozco. Cuando nosotros pedimos que haya más gente para más controles, nosotros sabemos perfectamente que hay obras en Tandil, por ejemplo, que no se controlan. Hay una persona, hasta hace 3 meses había una persona para controlar todas las obras de Tandil. Es imposible, es imposible. Entonces, estas son las cuestiones que están faltando. No sé qué es lo que pasa, porque gente hay dentro del municipio. Hay mucha gente, el municipio tiene gente. Lo que a mí me parece es que tiene que salir gente a la calle a controlar, sin dudas. ¿Hay conciencia del municipio de parte de esto o lo hacen por una cuestión ideológica? ¿Lo hacen por una cuestión...? No, en realidad cuando vos haces este tipo de preguntas o este tipo de planteo, o vas al área correspondiente, haces este tipo de planteo, lo primero que se dice, no, hay controles y hay mucha gente y la gente está controlando, pero no es así. Lo sabemos perfectamente que no es así. Entonces, por ahí es un poco el apriete nuestro, el empujoncito nuestro de ir y decir esto, y la defensa, que siempre están a la defensiva con este tipo de cosas. O sea, siempre las cosas están hechas o siempre las van a hacer cuando uno lo plantea, o sí, o está hecho, o la gente está en la calle. Y bueno, sabemos que no es así. Yo soy absolutamente respetuosa de la gente y la gente lo ha votado a Lungui, ¿no es cierto? Por algo lo debe haber votado a Lungui, sin lugar a dudas. Pero también hay otro porcentaje muy importante de Tandil que no lo ha votado a Lungui y que ve estas cosas que vemos nosotros. Faltan controles en el hospital. Inclusive los mismos que lo han votado por ahí plantean algunas cuestiones. Sí, también lo plantean. Digo, una cosa, creo que, como siempre se dice, el voto no es un cheque en blanco para todo, no es que se avale absolutamente todo. Absolutamente todo. Lo que pasa es que en Tandil somos muy conservadores, ya sabemos cómo es el tema cuando un funcionario trabaja bien, no hace las cosas bien, bueno, sigue apostando a eso muchas veces, es verdad. ¿Qué querés decir? ¿Más vale malo conocido que bueno por conocer? Y muchas veces, pero nos ha ocurrido generalmente con todos los intendentes que han pasado, salvo los primeros, los del 83, 87. Después, yo siempre digo que hubo, por ejemplo, Sanatelli para años y años. Y si hubiera tenido salud, seguramente hubiera seguido Sanatelli, ¿no? Pero bueno, esto no quiere decir, yo no voy a desmerecer en su totalidad la gestión del UNG, y por supuesto, de ninguna manera, porque ha hecho muchas cosas buenas y que siempre he dicho, lo que está bueno lo voy a reconocer, y lo reconozco. Pero también hay muchas cosas para ver, y no hay que montarse en la soberbia de decir que todo está hecho y que todo está bien. Eso es lo que no sirve. Eso es lo que no sirve. Nilda, usted durante los años anteriores se preocupó mucho por el tema de seguridad, y bueno, en esta semana pasada nos conmovíamos por el suicidio de una integrante de la policía local. ¿En este sentido tiene algún comentario para hacer sobre lo que ha sido la implementación de esta policía? Realmente es muy fuerte, realmente es muy fuerte lo que ha pasado. No es la primera vez. Sí, claro. No es la primera vez. Entonces, yo creo que hay que revisar eso también. Por eso, cuando nosotros decimos de poner el ojo en determinadas cuestiones, ahí lo vamos a poner el ojo. Una de las cuestiones donde vamos a poner el ojo es en eso. Porque si un empleado o un policía, en este caso, no tiene la contención que tiene que tener desde adentro, porque esto es así, algo está fallando, indudablemente. Lo habían planteado, lo plantearon en el caso anterior, no se le dio solución a eso, porque nosotros recibíamos las quejas en el Consejo Deliberante. Lo que ocurre, que también es cierto, que cuando van a plantearnos cosas o van a hablar con los concejales, los mismos empleados tienen temores. ¿Por qué tienen temores? Porque tienen miedo a perder su trabajo, y es lógico que así sea. Es lógico que así sea. Entonces, quiere decir que hay una presión desde adentro que no los deja trabajar libremente. Y cuando necesitan una contención, no la tienen. Correcto. Lamentablemente. Nilda, gracias por haber venido. No, por favor. Éxitos en los próximos dos años. Te estaremos molestando. No, todo lo contrario, todo lo contrario. Muy agradecida siempre, porque realmente sin ustedes no podríamos seguir trabajando. La gente no podría conocer lo que hacemos. Así que, súper agradecida a ustedes. Y les deseo lo mejor, porque no voy a venir hasta el año que viene. Y el año que viene. Bueno, así que todo lo mejor para ustedes. Que sigan los éxitos. Y el año que viene, empezamos hablando de proyectos. Exactamente. Vamos a empezar a hablar de proyectos y de proyectos que tenemos en el Ejecutivo, porque cuando baja algún proyectito el Ejecutivo, después no vuelve más. No lo vemos más. Entonces, vamos a machacar sobre eso también, que tenemos lindos proyectos. Bueno, un saludo para toda la gente, para toda la audiencia. Muchas felicidades para todos. Todo lo mejor. Gracias, Nilda. Que sea un buen año. Que nos encuentre a todos unidos, realmente. Que lo necesitamos más que nunca. Chalo, querido. Muchas gracias. A ustedes. Y la Fernández está hablando con nosotros. Muy bien, es la hora 9 de la mañana.